Música 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 Y por eso puede Música Ayúdame, estoy sano Música 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 Invitamos a toda la gente bonita que se está bailando Soblosos, soblosos en esta bonita noche Que salimos los seis de Guerrero Para que todo el mundo se anima a bailar Y vámonos bailando con esto que dice ya Marcel Mami, Mami, Mami Gano los seis de Guerrero Mami, Mami, Mami Gano los seis de Guerrero Mami, Mami, Mami Gano los seis de Guerrero Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami Mami, Mami 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 Mami